Llegó el día de viajar con tu mascota. Dirígete al counter de la aerolínea para verificar la documentación y examinar el contenedor de tu mascota. Luego de hacer la verificación en counter, dirígete al punto de entrega. Allí nuestro personal de tierra recibe el contenedor, lo asegura y lo traslada a la posición de parqueo del avión. La posición de tu mascota en bodega será asignada por el supervisor después de haber garantizado que todas las condiciones sean aptas para que viaje adecuadamente. Una vez lleguemos al destino, tu mascota desabordará de forma prioritaria y será trasladada al punto de entrega, donde se encontrará de nuevo contigo.